El destilador de la marca LASTE TIO, por de julio ha sido quemado la resistencia Se ha procedido a cambiar la resistencia La resistencia se encuentra en la parte dentro de aquí, de esta área Estas son sus conexiones Estas son sus conexiones Se cambia, esta es la resistencia que está puesta por dentro Se cambia y se vuelve a poner tal cual La resistencia suele ser de 3500 o 4500 watts Es de alta potencia Luego hemos también procedido a cambiar lo que es el sello Este sello de aquí Bueno, este es el sello, el sello que está roto Se pone en la tapa Hemos puesto otro Y ahora está listo y funcional Entonces, vamos a proceder a enviar a su dueño Vamos a proceder a enviar a su dueño